Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro En Pier Santi, cada campaña ratificamos nuestro compromiso para maximizar el rendimiento de tus cosechas Pier Santi, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado Richiher Malla Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Hola, muy buenos días y bienvenido a este nuevo Espacio Forrajero En los últimos días veníamos hablando con muchos de ustedes del escenario de sequía Si bien en algunas regiones del país llovió esporádicamente no mucho, pero algunos milímetros cayeron No sé si es para solucionar la cosa o para confundirnos más Según los analistas, el año va a tener una tendencia fuerte a niña Probablemente la salida del invierno se haga muy larga Todavía tenemos algunas cosas por hacer Por ejemplo, si nos queda verdeo, verdeo de invierno Apuntemos a volumen Hoy manda la fibra Lo más caro que tenemos para mover forraje es la fibra Y tenemos que lograr fibra Después ver la calidad de esa fibra Para saber cuánto nos llevará el proceso productivo Cuánto la tendremos que suplementar Pero por ejemplo, hoy si tenemos verdeo Vamos a hacer un silaje pasado Quizás, ni importándome la cantidad de grano que tenga Pero tenemos que bajar el costo Hagamos un corte picado directo Vamos a la bolsa Vamos a la estructura que tengamos que tener Pero hagámoslo pasado Y concentremos volumen principalmente Una de las preguntas era Che, ¿no me está tirando la pastura? Bueno, ahí es donde yo creo que tenemos que saltearnos un paso Si nosotros hoy estamos sobre un planteo de pastoreo directo Y nosotros vemos que la salida del invierno se nos hace muy largo Yo diría empezar a suplementar hoy Por ejemplo, no sé Hablar con su nutricionista Pero a lo mejor, dos kilos de silo de maíz Tirado abajo el alambre a un potrero que esté pastoreando durante el día Si lo tiramos a la mañana Vamos a hacer una muy buena combinación de energía y proteína Los animales van a entrar más llenos Y nos va a rendir más la pastura Otra cosa a tener en cuenta A ver si podemos mecanizar la pastura Para llevar el alimento Sobre todo en las explotaciones de tambo Para hacer tirar más los lotes de alfalfa Hacer una cosecha Con maquinaria no tan evolucionada Y darle un suministro directo de ese forraje a los animales Y si es carne, como les decía recién Suplementar Vamos a estar poniendo a la carrera a esos animales Y quizás entremos a encerrar esos animales Un mes antes Con una mayor diferencia de ganancia de peso diario Al momento del encierre Vamos a tener que achicar el año Porque el invierno se nos va a hacer más largo Vamos a tener que utilizar muy bien Los recursos forrajeros que tenemos Y utilizarlos estratégicamente Para guardar la mayor cantidad de fibra Que es el ingrediente que más caro nos sale producir En cuanto a forrajes conservados Todos estos conceptos Y lo que venimos revisando siempre En nuestro espacio forrajero Lo pueden ver en nuestro perfil De Instagram Espacio Forrajero O en nuestro canal de YouTube De Campo Directo Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible Digital Com Atap Luna CC por Antarctica Films Argentina